...en un país donde el matrimonio homosexual ya lleva 12 años y donde asisten personas de todo el planeta, también alemanes, que están celebrando que Alemania aprobó el matrimonio homosexual el viernes. El viernes. Ayer. Imagínate. Exacto. Bien pues, Ivana López con toda la información internacional, muchísimas gracias. Gracias Ivana. Muy bien, cuídate. Bien, vamos a seguir con otros temas y parte también de lo que... Lo están viendo a mi espalda. Bueno, yo soy un poquito más feo. A casi 50 años de su llegada al cine, el planeta de los simios va a volver el próximo 13 de julio a las salas locales. Se trata de la tercera película de la última generación que promete una batalla épica en la pantalla grande, mire. Y ese parece ser el gran secreto de esta franquicia. Tres películas con Andy Serkis 9 desde 1968, la historia de la caída de la raza humana y la ascensión de los simios inteligentes. Va a ser un planeta de simios. Si los presupuestos de las últimas películas bordearon los 100 millones de dólares, la primera, la de 1968, no alcanzó a superar los 6.000. Parte de esa evolución caída de la mano de la tecnología fue la captura de movimiento, hace posible que Andy Serkis se transforme en César, parecido a lo que hizo con Gollum en El Señor de los Anillos. No somos salvajes, simiosos solo pelear para sobrevivir. Pero humanos matar simiosos. La gente entenderá los eventos que suceden al principio de este film, la perdida que César enfrenta y no puede lidiar. Vamos a acabar con toda su raza. El próximo 13 de julio llegará a los simios chilenos el clareta de los simios La Guerra, el tercer capítulo de esta generación. La batalla épica entre ambas especies, producción que fue grabada en Canadá. Son los fuertes juntos. Son impresionantes. Realmente inteligentes. El público se va y por dos horas son apes. Y les recuerda a lo que somos. La idea es reconocer a ti mismo. César realmente, al final de este film, se convierte en un personaje que se convierte en un mito, se convierte en un camino adelante. Un adelanto de esta nueva película que llegará a casi 50 años de su aparición en el cine. Vamos a esperar entonces el planeta de los simios. Falta menos para las vacaciones de invierno de los niños. Por eso preparamos la primera de una completa guía de panoramas para que papás o mamás vayan organizando la agenda de actividades. Vamos a estar contando de las próximas ediciones y ojo porque ya están disponibles entretenidas atracciones. Miren.